No era esa la carta. No, bueno, hacía el truco. ¿Cómo hacía ese truco? Fíjese lo que viene ahora. A ver, ¿no te puedo creer el mago Monterrey en compatriota? En el puesta 17, un mago tan malo que hizo un curso de magia por correspondencia y le faltan varias cartas para recibirse. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en mi casa. Esta es mi humilde morada. Está conmigo el señor Monterrey. Un mago, un aplauso. Bien, una carta libremente va a elegir. La va a mirar y la va a recordar, se la va a mostrar a la cámara, por favor. ¿A qué cámara? Ahí está. La volvemos nuevamente como estaba. Ahí está. Y ahora sí, viene, ¿eh? Atención, un corte y la carta, y la carta elegida. Nuevamente tiene que ser el 7 de diamante. ¿Era esta la carta? Efectivamente, la única carta roja mezclada entre medio de todas las negras. Monterrey, te tengo que desilusionar, no sé cómo decírtelo. La verdad que no, no era esa la cámara. La vamos a quitar de esta forma, ahí está, la voy a sacar yo, ahí. La vamos a mostrar a la cámara. ¿Dónde está? Ahí. Ahora sí, ¿eh? Una carta. Retiramos una. Vuelva nuevamente la carta. Ahí está. Hizo solo el trabajo. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a utilizar lo que se llama el magnetismo. Magnetismo. Ánimo. Sí, control. Ahí está. Ahí está. Viene, 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 viene. Ahí está. La carta elegida de nuestro querido Rosamel. La verdad que no, no era esa la carta. No era. Porque la primera se perdió, pero bueno. Se perdió. Se perdió. No. 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 No.